¿Estás ahogado en deudas y no sabes cómo pagarlas? ¿Cómo dicen que les vale? Les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde vamos a estar conversando de un método para que puedas organizarte y comenzar a pagar tus deudas. Por estos días se ha hecho muy conocido el método de bola de nieve que es en el que ordenas tus deudas de menor a mayor en cuanto al monto pero esto es financieramente ineficiente porque no tienes garantía que no estés pagando menos. Recuerda, tu objetivo no es solamente pagar la deuda sino pagar la menor cantidad de intereses posibles. Así que yo te voy a enseñar cómo hacerlo y organizarte para que comiences desde ya a pagar tus deudas. Lo que estás viendo en este momento es un cuadro de deudas. Es decir, todas las deudas que tú tengas de todos los ámbitos ya sea por tarjeta de crédito, préstamos bancarios, préstamos con tu familia o cualquier otra índole tienen que ir aquí dentro de tu cuadro de deuda. Entonces vamos a llenar este cuadro de deuda de manera sencilla para que veas cómo se llena por ejemplo aquí le vamos a poner TDC BBVA, aquí le vamos a poner por ejemplo TDC Galicia, aquí le vamos a poner por ejemplo préstamo personal, aquí le vamos a poner por ejemplo casa, préstamo casa o préstamo hipotecario y aquí le vamos a poner este no sé préstamo teléfono, un teléfono que te compraste. Entonces en este momento vas a revisar el saldo que tienes pendiente y lo vas a rellenar aquí, por ejemplo esto pueden ser mil, esto pueden ser cinco mil, el préstamo personal son dos mil quinientos, un ejemplo el préstamo de la casa son quinientos mil y el teléfono son cien mil. Entonces ya tienes todo eso y significa que tu deuda es de seiscientos ocho mil quinientos pesos. Ahora vamos a buscar la tasa de interés de cada una de esas deudas. Recordemos y es muy importante la diferencia entre tasa de interés y costo financiero total. La tasa de interés es la tasa que te aplica el banco para que tú le devuelvas ese capital, pero además cuando hablamos de préstamos existen unas comisiones ya sea de otorgamiento, de tema de cuentas, hay n cantidad de comisiones, por lo que si estamos hablando de tarjetas de crédito vamos a buscar la tasa de interés, pero si estamos hablando de préstamos en la que nos interesa es el costo financiero total que es efectivamente la tasa que vamos a pagar. Entonces podemos revisar aquí por ejemplo esta 60%, esta 58%, este préstamo personal a 75%, el préstamo de la casa a 51%, un préstamo más o menos cercano a la inflación y el préstamo del teléfono 60%. Posteriormente vamos a buscar el pago mínimo de cada una de estas deudas. Supongamos que estos son 200, la de Galicia 750, el préstamo personal son 150, el préstamo de la casa son 5000 y el préstamo del teléfono son 2000. Entonces con esto, estos serían los pagos mínimos que tú tienes que hacer para poder completar esa deuda y esto sería el monto total. Ahora tú no puedes pagar menos que esto porque caerías en mora y tendrías otro tipo de problemas. Tú sabes que tu pago mínimo es de 8100 y esta es tu deuda. Tú te vas a sentar a pensar y vas a decir bueno cuánto voy a empezar a pagar yo este mes. Entonces repito, tiene que ser mayor al pago mínimo y el saldo o menor que el saldo. Lo ideal es que pudieras pagar este saldo completo, pero si tienes todas estas deudas, en realidad sería bastante complicado que tú puedas hacer un solo pago. Entonces tú dices mira, yo voy a pagar este mes 20 mil. Este es mi presupuesto de este mes para yo poder saldar esa deuda. El método bola de nieve lo que te dice es que tú vas a ordenar en base al saldo del menor a mayor en las deudas que tú tienes y en este caso vas a cancelar esta primero, luego vas a cancelar esta, luego esta y así sucesivamente vas a ir bajando hasta pagar la de mayor monto. Ahora, cuál es el problema que esto realmente te genera? Que en este caso, por ejemplo, el préstamo personal lo pagarías de segundo cuando es la que tiene la mayor tasa de interés y no te garantiza que tú estés usando tu dinero de manera inteligente porque estás dejando para después probablemente deudas que tienen mayores tasas de interés. Y nosotros no le queremos regalar dinero a los bancos, sino queremos pagar la menor cantidad de intereses posible. Entonces, qué es lo que vamos a hacer? Método clásico, el método que más se usa para pagar deudas. Vamos a ordenar en tasa de interés, costo financiero total de mayor a menor y vamos a ir pagando en base a la que tiene más alto interés. Esto tratando de pagar lo menos posible. Entonces, cómo sería esto? Haces el pago mínimo aquí, haces el pago mínimo aquí, haces el pago mínimo aquí y vas a agarrar en este caso la de mayor deuda que este, por ejemplo, es el préstamo personal. Debes dos mil quinientos y lo vas a pagar todo o el resto del saldo que tienes. Por ejemplo, en este caso, si sumo todos estos pagos mínimos, me da siete mil novecientos cincuenta y me van quedando doce mil cincuenta para pagar en deuda. Esos doce mil cincuenta los voy a pagar aquí. Como esto es una deuda de dos mil quinientos, entonces la puedo pagar completa. Empezamos a llenar aquí la de esta del TSBVA. También la puedo pagar completa. Lo llenamos aquí y en este caso el préstamo de teléfono es la que me va a dar la diferencia. Aquí me están sobrando ocho mil setecientos cincuenta. Entonces a estos dos mil le vamos a sumar ocho mil setecientos cincuenta y aquí ya estamos destinando todo el presupuesto a las deudas que tienen mayor tasa de interés. El siguiente mes entonces ya tienes estas dos deudas saldadas, las eliminas y vas a hacer lo mismo para pagar con respecto a las otras deudas. En este caso sería, ya no te quedarían cien mil, sino cien mil menos diez mil setecientos cincuenta. Este sería en este caso cinco mil, serían cuatro mil doscientos cincuenta y esto sería cuatrocientos noventa y cinco mil. En este caso tienes otra vez veinte mil para pagar, hacer el pago mínimo aquí, hacer el pago mínimo aquí y aquí vas a aplicar lo máximo que tú puedas o lo que te reste de presupuesto. En este caso son tres mil quinientos y ya con eso tendrías el presupuesto completo. Así vas a hacer todos los siguientes meses y vas a ir eliminando deudas, pero en cuestiones de tasa de interés, no en cuestiones de monto, porque en realidad que lo ordenes en monto en menor a mayor no te garantiza que uses tu dinero de manera inteligente porque no te da garantía que vayas a pagar primero las que tienen mayor costo financiero, mayor tasa de interés y pudieras estar quedando abajo una deuda mucho más grande con una mayor tasa de interés que no estás pagando. Esto lo realizas todos los meses y vas a ir eliminando cada una de tus deudas hasta que ya por fin te hayas librado de ese mal de las deudas de consumo y te quedes solamente con las deudas de inversión. Y así es como de manera fácil y rápida puedes organizarte para pagar tus deudas. No es nada complicado. En realidad las personas son las que se complican. Lo que necesitas es fuerza de voluntad, organización y planificación. También en la descripción de este video te estoy dejando la plantilla para que la descargues. Como ves, es muy sencilla de utilizar. Simplemente llenas unos datos y esto tienes que hacerlo todos los meses para ver no solamente cómo ha sido tu evolución, sino el dinero que tienes disponible para pagar. No te compliques. Hazlo de manera sencilla y que sea financieramente inteligente pagando la menor cantidad de tasa de interés. Ahora, si te gustó este video, te fue de utilidad, te pido por favor que te suscribas, le des like y me dejes un comentario. Pendiente porque estamos sacando videos todas las semanas.